Sobre las olas Y va y se va, y va y se va Como la gente de mi ciudad Como la gente de mi ciudad De mi ciudad, de mi ciudad De mi ciudad, de mi ciudad Muy contento yo me siento la mañana al despertar Me tomo los alimentos y me salgo a trabajar Por la calle voy mirando la gente que viene y va Tan contento que me siento cuando escucho saludar Hola que tal, como te va Hola que tal, como te va Por la calle voy mirando la gente que viene y va Tan contento yo me siento cuando escucho saludar Hola que tal, como te va Hola que tal, me dijo una morena Como te va, y en Cartagena Y de nuevo De la tensión De el gran sabor ¡Ahí la más! ¡Uuuh! Hola que tal, hola que tal ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? Hola que tal, en Barranquilla ¿Cómo te va? Y en Cartagena Hola que tal Un fiesta de noviembre ¿Cómo te va? Yo me voy a poner a gozar Hola que tal, en Barranquilla ¿Cómo te va? Con una morena ¡Ajá! ¡El gran sabor! ¡Gozadera total! ¡Che! ¡Ajá! ¡Ajá! Y de nuevo ¡Cumbita Sabrosita ¡Févere! ¡Ay, na' más! ¡Ajá! 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 Gracias.